Hola, soy Super Paki. Bueno, mirad, el, bueno, pues queso, que he hecho como queso, el queso, la almendra. Bueno, también quería enseñaros, mirad, qué florecilla más bonitas. Chamba de caliza. Y aquí, el cabello de queso, y el puero. ¿Lo veis? Lo he puesto aquí, y estoy atándolos. Estoy haciendo chelicitos de queso de almendra. ¿Lo veis? Yo no sé, pero creo que no sabe como rara en mi móvil. No sé de qué. No sé qué tal saldrá el vídeo. Bueno, me da. ¿Lo veis? Es que sí, es que no sé. Es que lo veo, no sé, con mucha luz. No sé si saldrá. Bueno, pues nada, solamente quería compartir con vosotros mi queso, bueno, mis quesitos, o en forma de chorizo. Bueno, vamos a llamarle bastones de queso de almendra. Vale, bueno, así lo vamos a poner, bueno, si se me ocurre otro nombre, pues se lo pongo también. Bastones de, o colines de queso. ¡Ah! Y pega más colines, colines de queso de almendra. Bueno, pues nada. Hasta el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! Adiós. Gracias por ver el video.